Delia Jerónimo Polijo desapareció el 18 de septiembre de 2018, tenía 14 años y de ella queremos hablar con él, como les decíamos, es Germán Romero Marcones, abogado, es representante en el caso de la familia de Delia Jerónimo Polijo. ¿Cómo estás Germán? Ahora sí, bienvenido, allá fue Pato y Tuti, te saludamos, ¿cómo estás? Claro, buen día, mil disculpas, antes justo estaba con unos clientes. No te preocupes Germán, no hay ningún problema. Primero que nada, muchísimas gracias por atendernos. ¿Podrías contarnos quién es Delia y qué es lo que sucedió allí en el 2018, un 18 de septiembre? Bueno, en principio Delia es una niña, en realidad era una niña, porque estamos seguros que ya no está más con nosotros, de 14 años, era una persona que iba todos los días a la escuela, era argentina, sus padres eran de ascendencia boliviana, pero generalmente se la conoce como la boliviana, vulgarmente, y la verdad que tampoco era boliviana, era argentina. Entonces, para que vayamos adentrándonos en el tema, era una niña que todos los días iba al colegio, quería ayudar a los padres, estaba estudiando, estaba estudiando segundo año, y el día 18 de septiembre del 2019, perdón, no llegó a su hogar. Ese día debía estar en la escuela y por algún motivo que en realidad desconocemos, en realidad no lo desconocemos, en realidad existía la mala costumbre de que las autoridades escolares dejaban ir a los niños a pesar de tener una obligación legal de tener que tenerlos en la escuela y de trasladar la custodia de los niños hacia los padres. Ese día lo que ocurrió es que se la dejó ir antes a Delia, una niña de 14 años que tenía que transitar desde la escuela hasta su vivienda que queda en la ruta. Bueno, los que conocen ahí el lugar saben que son varios kilómetros, son aproximadamente 6 kilómetros y tiene que ir a transitar por el monte, con lo cual, la verdad que esas costumbres, malas costumbres, no las entendemos. Dejar ir a una niña de 14 años para que transite todo ese trayecto sola, ella no tenía celular, no pudo avisar a nadie y lo que ocurrió, obviamente volvió a su domicilio y en el camino desapareció. En realidad empezó la búsqueda como una desaparición, no es una desaparición en realidad, lo que ocurrió ahí es que la secuestraron y lo que entendemos nosotros es que hubo un rapto, porque en realidad el secuestro puede ser un secuestro extorsivo con miras a pedir dinero, pero aquí lo que ocurrió fue diferente, fue un rapto, fue un secuestro con miras deshonestas. Y lo que entendemos nosotros es que luego se dio, es que hubo violaciones y, bueno, finalmente estuvo la muerte de ella, sin saber hasta el día de hoy dónde estará su cuerpo. Uno de los principales, hay sospechosos por el caso de la desaparición forzada de Delia que figuran en la causa y uno de ellos, el principal, Germán, cometió suicidio, se suicidó, se suicidó, ¿es cierto? La verdad que a mí no me consta que se haya suicidado. Sí, está muerto, eso sí. Hay una persona que está muerta que se llama Martínez, es de público conocimiento, Eduardo Mauro Germán Martínez, y esta persona sí, falleció. Bueno, no tenemos claro bien todavía en qué momento habría fallecido, sí sabemos que hay actuaciones y lo que le pedimos a la Fiscalía es poder tomar vista esas actuaciones porque no están agregadas en la causa de Delia. Yendo un poco, Germán, hacia la causa puntualmente, ¿en qué instancia se encuentra ahora y cuáles son los próximos pasos a seguir como para poder llegar justamente a la verdad de la situación y a tener alguna respuesta concreta por parte de la justicia y de quien corresponda? Actualmente la causa se sigue investigando, faltan peritajes a nuestro entender, falta tomar todavía testimonios y falta recolectar pruebas. Más allá de que hayan pasado tres años, igualmente sigue faltando. Hay prueba contundente, pero a nuestro criterio faltaría en realidad encaminar esa prueba. Y luego de eso esperemos que vengan las imputaciones formales. Bien. Germán, ¿en qué contexto llegás vos a esta causa? Porque esta desaparición fue hace tres años y vos este año te hiciste cargo de la causa por la desaparición de Delia. ¿En qué contexto llegás? ¿Cómo te enterás vos de esto? Bien, yo soy abogado, apoderado de la Comisión de Derechos Humanos, la verdad, y la memoria está en la tierra. Sí. Y llego a esta causa a través de haber tomado intervención a fines del año pasado, a principios de este año, y de hacerme el cargo de toda la parte jurídica de la Comisión. Obviamente sabía de la desaparición de Delia, y bueno, llego a eso a través de la gente de la Comisión. Ok. ¿Y cómo pensás, cómo definirías el accionar de la justicia durante esos tres años previos a que vos llegues a llevar este caso adelante? ¿Cómo definirías la investigación? Vea, se realizaron investigaciones, pero entiendo yo que hubo muchísima desinteligencia. ¿Por qué? A ver. Y no habría una definición, pero sí le podría decir que en este caso la justicia está dormida. Entonces, la estamos despertando. Ok. Definiríamos como dormida la justicia porque teniendo, intuyo, ¿no?, por lo que vos me decís, teniendo pruebas a su alcance o teniendo información a su alcance, no accionó, digamos. Vos, cuando encontraste la causa, encontraste más información de la que se conocía públicamente, me imagino. Sí, claro, sí, tuve acceso al menos a esta causa, pero así todo, como te estoy diciendo, hay una muerte con la cual no sabemos si efectivamente se realiza una autopsia, si efectivamente habría sido un suicidio, si hubo una intervención de terceros, con la cual eso es un punto en contra y lo que estamos pidiendo que se corrija. Bien. Hay un sistema federal de búsqueda de personas que se instauró en Nación y que en este caso tampoco tomaron intervención prontamente. Entonces, como pasó quizá en el caso de Guadalupe, donde a pesar de que hayan tomado intervención en el sistema federal de búsqueda, no se la encuentra. Pero en este caso, en el caso de Guadalupe, desde un primer momento se actuó al menos como corresponde en ese sentido, dándole aviso al organismo de contralor de ellos, que es el sistema federal de búsqueda de personas. Ok, perfecto. Tendrá que seguir entonces ese curso. La persona que aparece ahorcada es Eduardo Martínez, y su pareja habría comentado una confesión de él. Él le habría asegurado haber matado a Delia, y a la vez la amenazaba a su pareja con hacer lo mismo que le hizo a Delia. Y a su vez hubieron adiestradores, si no me equivoco, de perros que fueron a buscar a Delia por la zona y terminaron cayendo en un auto utilitario de Hugo Rodríguez, que es uno de los vecinos de la chica, que justamente ese mismo día de la desaparición de Delia contaba con ciertos arañones en la cara. Mira, ¿son ciertas estas informaciones, Germán? Son las que yo las estoy sacando de lugares públicos, de medios de comunicación públicos. ¿Es cierta esta información? Mire, hay una cuestión que yo no quisiera entrar en dar demasiados detalles, porque a mí me pesa el secreto de sumario. Sí le puedo decir que efectivamente, sí, obviamente los perros marcaron, porque eso es público y es de conocimiento, marcaron el auto de Hugo Rodríguez, y sí se llevaron a cabo peritajes sobre ese auto, y a nuestro entender faltarían aún más peritajes. Después, respecto de la responsabilidad que a cada uno le quepa, es lo que estamos direccionando y es lo que estamos tratando de terminar fehacientemente. Bien. Germán, ¿sentís o creés o tenés por lo menos un poco de esperanza de que a raíz de que la causa se esté empezando a ser un poco más pública y de interés general, porque justamente empiezan a saberse cosas que no se sabían, ¿se acelere un poco el rumbo? ¿Crees que la justicia siente un poco la presión y el rigor de que la causa empiece a ser justamente de conocimiento público y que quizás empiecen a actuar un poco más rápido y en consecuencia de lo que deberían? Vea, yo entiendo que sí, es bueno que la causa sea pública, primero para que no tratar de evitar este tipo de cosas e inconvenientes. Segundo, para que los funcionarios que tienen que investigar sepan que obviamente están en tela de juicio, pero tampoco quiero que se sientan presionados, lo que sí me gustaría es que actúen como corresponden y obviamente si no actúan como corresponden, bueno, hacerlo saber tanto a los medios públicos como en las instituciones que es donde debe funcionar el debido control, ¿sí? Si hubo un mal actuar, si hubo un mal actuar, o si sigue habiendo un mal actuar, bueno, para eso nosotros tenemos las herramientas que la ley nos autoriza, que es justamente efectuar los sumarios administrativos pertinentes, o sea, realizar las formulaciones pertinentes ante el superior. En este momento nosotros lo que hicimos fue una serie de medidas, pedir una serie de medidas. Hasta el momento, ya creo que esta semana se cumplen dos semanas, todavía no tengo ninguna respuesta, no tenemos respuesta. Esperemos que prontamente respondan y, bueno, si no lo hacen, continuaremos las herramientas legales que tenemos que hacer. Bien. Germán, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y agradecemos también que profesionales tan comprometidos como vos ayuden a visibilizar estos casos, que si no fuera por ustedes y por el laburo que hacen también las familias tratando de reivindicar estas cuestiones, no nos hubiéramos enterado, ¿no? Gracias también a tu trabajo y el de tu equipo, esto se ha convertido en una noticia nacional, nos hemos enterado a partir de publicaciones en medios muy importantes nacionales y es una cosa que sucedió hace tres años, ¿no? Por último, Germán, te puedo hacer una consulta, yo sé que lo que nos dijiste, ¿no? Pero arrancaste diciéndonos que intuís que ya no estaría más entre nosotros, Delia. ¿Por qué intuís eso? Porque la hipótesis que nosotros sostenemos, la hipótesis que nosotros entendemos desde una lectura amplia del sumario y entendemos que no estaría más entre nosotros, y bueno, obviamente se secuestraron objetos e indicios que dan a entender que ya no estaría más. La cuestión es saber dónde está definitivamente, si es que algún día logramos encontrarla. Ojalá, ojalá así sea. Germán Romero Marcón, en comunicación con nosotros, abogado de la familia de Delia, en esta búsqueda desesperada por saber qué le pasó. Germán, muchísimas gracias. Un abrazo grande, seguiremos tratando de visibilizar estos temas. Gracias a ustedes por interesarse en el caso. Un abrazo. La verdad, escalofriante, escalofriante. Preocupante. Preocupante. Germán tiene este rol de abogado de la familia y tiene el secreto de sumario, por lo cual no puede contar cuestiones que son muy específicas de la causa.